Hola, yo me llamo Oriana, me dedico a la venta de productos por catálogo, en este momento solo manejo directamente Arabella, Fuller y Jade, pero puedo conseguir productos de abón, Lebel, Saizo, Nesica, Ives Rocher, Natura, Jafra, y bueno este va a ser mi pedido de, precisamente de Fuller, de Jade y de Arabella, empezamos por Arabella, son dos perfumes, ambos tienen un precio catálogo de $50 pesos y ambos me dejan una ganancia de $12.92, sex de Ciree y creo que se llama Provocare, 55 mililitros este, 50 mililitros este, cepillo, me parece que es este, es este, ven aquí dice rosa pero pues se ve un poco lilita, de $19.99, una ganancia de $5.16, las cerdas no son muy, muy duras, después sigue tratamiento para manos reconstruir, es este me parece, si este tiene un precio de $60 pesos, una ganancia de $15.51, este yo lo tengo y de hecho quedé en que lo iba a usar pero la verdad es que no, no lo he usado, esta persona me ha pedido varios por lo que creo que pues le han funcionado, tratamiento para manos anti edad, entonces pues no sé, si alguien ha usado alguno de estos productos y que me hiciera favor de dejarme en comentarios su opinión, buena o mala, pero que esté justificada porque a veces hay quienes me dicen, ay es pésimo el producto pero no me dicen por qué es pésimo, entonces me gustaría saber, no sé tal vez este, por ejemplo en caso de la crema, no noté ningún cambio, me resecó más las manos, no sé, algo así, un comentario que diga el por qué es bueno o el por qué es malo, bueno, gel aclarador corporal de este me pidieron dos, uy me parece que estos eran, ah sí dos, por los dos es un precio catálogo de 99.97, por los dos es una ganancia de 25.85, igual este no lo he probado yo me parece ay ya no recuerdo, pero no, me parece que yo no lo he probado, si es que sí lo he probado pues estará en mis videos, la verdad es que ya, ya no recuerdo ni qué productos he probado y qué productos no he probado, mascarilla peel off, me parece que es esta, igual de esta la persona que me las encarga ya, uy cada vez que sale me pide dos o tres, entonces igual y yo la había pedido para mí, pero como no la usé, la vendí, bueno cada una tiene un precio de, no es cierto, por las dos, un precio de 99.97, una ganancia de 25.85, igual que el gel aclarador, después sigue un corrector que lo vi por aquí, aquí está, es el tono más oscuro, de estos yo he usado el iluminador y de hecho creo que les hice un video que como que al principio como que no me gustó y es que a mi no me llamaba la atención eso de los brillitos, pero ya después como que le fui agarrando un poco de amor y si me gustó, entonces este, tiene un precio catálogo de 29.99, una ganancia de 7.75, delineador retráctil para ojos, delineador retráctil para ojos, si silver, retráctil, pues no veo ningún delineador retráctil, ah ese es este, yo creo que es este, si, este si es retráctil, este tiene un precio catálogo de 19.99, una ganancia de 5.16, después sigue un lápiz delineador para cejas negro que es este, tiene el mismo precio 19.99, la misma ganancia 5.16, después siguen estas, bueno aquí los marca como cantinfloras, cantinfloras, botellas para agua, dos, uno es para mi nena y otra me la pidieron, y mi nena ya la quería usar, pero pues como no les había, este, como no haya podido grabar, seguían aquí mmm, ajá, ¿dónde están? no me acaso, 59.97 por las dos, una ganancia de 10.34 por las dos, creo que es de 200 mililitros la capacidad no, no dice la capacidad, pero me parece que es 200 o 250 mililitros, después sigue tratamiento en spray con aceite, yo creo que es este, no, este es un tónico, tónico capilar, es este, ah, de este, ay, se, como cada uno dice dos, tratamiento en spray con aceite, tratamiento, pues les muestro todo, porque prácticamente, ay no, les iba a decir, prácticamente es el mismo precio, bueno al final van a ver, este, captura de del catálogo, entonces ahí va, va, este, se va a ver la diferencia, porque uno son dos piezas por 80 pesos, y una ganancia de 20.68 y del protector de calor es este de aquí, que este me comentó la persona que me lo compró, que le gusta demasiado hay varias personas aquí en youtube, en varios lugares que comentan que les gusta mucho este porque además de que es económico pues sí cumple su función, que es proteger para, este, quienes usan plancha, quienes usan secadora, entonces este para acá veía 59.67 por los dos, una ganancia de 15.51, es decir cada uno cuesta 30 pesos, y bueno ya leí que aquí hay una diferencia, uno es anticaída, entonces uy, pero no, no dice anticaída bueno, uno es de argán y uno es de aguacate al final les dejo este, pues la captura de pantalla de, de, la hojita del catálogo y ahí se verá la diferencia el tónico capilar anticaída, cuesta por dos, 99.97 una ganancia de 25.85 perdón, cada uno cuesta en 50 luego siguen tres cepillos de carbón, que son estos de aquí cada uno tiene un precio de 20 pesos ya me perdí aquí está y por los tres es una ganancia de 15.50 amureto amureto joya esmalte es este de aquí 5.16 la miento bueno, este es polvo y este es un tipo cada uno cuesta no el polvo cuesta 34 una ganancia de 9.04 este cuesta 35.01 y me deja una ganancia de 9.05 después me cambiaron un un delineador me parece que es este se supone que que cambia el código porque a mí me pidieron el mm524 y lo sustituyen por mb524 pero según yo es el mismo tono entonces no sé en qué cambie pero bueno este cuesta 16.99 una ganancia de 4.34 viene esta fragancia que es la nueva ay aquí tenía una crema viene esta que es una es la nueva fragancia de arabella biuli biuli no sé cómo pero es un colibrí miren a ver si puedo oler qué tal huele ay me gustó tiene como aromas frutales floral frutal y no sé como que tiene un toque de algo no sé si vainilla chocolate a ver si aquí viene de que tiene el toque bueno no si compras 3 este colones de colibrí te llevas este juego que son 2 salseras a molcajetes de vidrio bueno ahí están las bases ya encontré cuesta 90 pesos y no es oriental floral no dice exactamente emisor de buenos deseos así es como se concibe el colibrí un ser que guarda una esencia casi mágica pues cuando se aparece transmite pensamientos de amor y alegría que alguien te envía a mí me cuesta 60 pesos por lo que si lo vendo pues al precio catálogo tendría una ganancia de 30 pesos después sigue un folleto en 11 y compré un paquete que son 3 folletos por 22.03 como verán sale pues más económico sale a 6.33 cada cada este folleto bueno 7 7 y algo ese es el precio sin IVA 6.33 es el precio sin IVA y bueno eso es todo por ahora ve la voy a grabar Fuller continuo con Fuller de Fuller hay 4 productos que ya no los tengo ya los envié de hecho a lo mejor cuando ya ya estén viendo este video pues ya le llego a su dueño son estos dos productos que están aquí que es un agua de colonia con feromonas y un perfume acondicionador para cabello con feromonas que tienen un aroma a vainilla y canela son digamos que producto nuevo y esos tenían un precio bueno 60 pesos aquí aparecen y me dejan una ganancia de 15.51 cada uno y después me pidieron igual son nuevos perfumes que son estos dos uno para dama uno para caballero me and you para ella fragancia inspirada en el romanticismo y la ternura de elixir de jazmín disfruta de una fusión de notas de lichy, vainilla y crema de coco e irradia amor a donde quiera que vayas el de caballero fragancia esencial que mezcla toques de sándalo y cítricos atrapa con tu adictivo aroma y se usa a través de notas de manzana y patchouli que rodearán de amor a cualquiera perdón es que no alcanzo a ver bueno como vieron tienen un precio catálogo de 100 pesos cada uno y me dejan una ganancia de 25.86 ajá después viene estos que la verdad es que yo solo había pedido los cuatro productos que este que les mostré de catálogo pero mi coordinadora me dijo que era muy poco así que me pidió estos dos no sé uno este cuesta 110 yo creo que es un producto muestreo porque no no me maneja la ganancia aquí está y a ver Armando Pre Armando Pre donde está donde está elegance ay está muy caro 220 una ganancia de 74.92 eso es lo que pasa cuando dejo que mi coordinadora agregue productos me mete productos muy caros pero bueno ya había pasado dos días de que había cerrado el pedido y recordé que tenía pedido entonces pues me hizo un favor y me lo hizo de esa manera ¿no? esto que es un anticipo de muestra y gana Fuller ay paga 509 cobra a 769 ojalá no me llegue porque es mucho y yo casi no vendo productos de hogar tiene varios productos miren para hacer paletas toppers bote con con cucharón más pero no y luego aquí descontón de puntos solo en C24 canjea tus productos favoritos por menos puntos pero bueno mi gerente comenta que debes de enviar pedido de 890 durante las siguientes campañas que sería 21, 22, 23 y 24 para que esto sea válido y pues yo la verdad es que no se supone que salen en descuento por ejemplo esta que normalmente son 18,500 puntos pues salen 15,700 puntos y así la licuadora de 16,500 sale a 14,000 un punto es igual a un peso precio-venta precio-venta es igual al precio de catálogo sin IVA 10,800 y así bueno después les pongo este fotos aquí está el cuadernillo aquí está esto paga 109 cobra 170 gana 60 pesos la glicerina solo 2 por 160 precio folleto 319 gana 160 aquí hay más productos paquetes de perfumes igual al final les dejo fotos el de Yuri paga 2 por 160 cobra 240 gana 80 pesos oh miren este perfume paga 135 cobra 200 gano 65 y bueno ahora continúo con aquí hay otro aquí hay otro con Jade ahí eso no se los mostré de Arabella ¿verdad? creo que no ese es de Arabella reloj 129 igual al final les dejo fotos porque aquí casi no se ve miren sartenes bolsillos platos 63 4 es este prácticamente todo del hogar manteles toallas un bote 70 pesos organizador de rollos miren este muñequera con imán una navaja collares más collares paredes dijes pulseras esta maleta 150 y este cuesta 20 pesos uy está muy bien 350 mililitros y el aroma es moras y flores continúo con Jade bueno este es poquito este es un cepillo de 30 pesos una ganancia de 5.17 yo pensé que era como el de Arabella como este pero no y es que mi nena no sé por qué razón este le lastima mucho y en cambio de este tipo pues si se deja peinar crema para hacer crecer el busto y glúteos este pues lo pedí para mí porque ya varias personas aquí en YouTube en Mercado Libre yo también vengo por Mercado Libre me han preguntado que qué tal funciona y pues bueno ahora la pedí cuesta 160 41.38 ya después les estaré hablando de qué tal me fue con esto después sigue lápiz delineador para ojos que es este 19.99 una ganancia de 5.17 gastos administrativos 10 pesos catálogo uno es gratis no es cierto un catálogo me salió en 10 pesos gastos administrativos 24 pesos un catálogo es gratis y luego sigue una colonia para dama que es esta de aquí ah viene cerrada porque tiene un código el cual se supone que pues debería de abrir para ver si es que me gané algo voy a abrirlo porque esa nadie me la pidió yo solo quería probar mi suerte a ver si me gano algo por lo regular son lo más económico pues si están dando anillos o pulseras te ganas eso aunque hay quienes han ganado ah y ahora viene aquí el colgante ya no lo tienes que solicitar un colgante ganaste un colgante según yo es este sí este depende de qué promoción hay quienes hay que ganar se han llevado no sé este juegos de video lavadoras celulares pero pues bueno mi suerte no fue tan buena después siguen dos estos aceititos ay estos aceititos que acabo de tirar voy a verificar que no se rompió yo uso o a mí me gusta mucho el que es de fácil respiración y la verdad es que a mí me gustan bastante con una o dos gotitas te dura cada uno cuesta 80 pesos y me deja una ganancia de 20.69 bueno de estos yo uso el fácil respiración y me dura bastante de hecho aún tengo y bueno ahora sí ya es todo por los videos gracias por verlos bye siempre se me olvida mostrarles esto ariana ariana conoce la nueva línea de baba de caracol campaña 3 recomendación gana por una recomendada es el juego de cubiertos por tres recomendadas es estos que son sed de repostería y bueno las que ingresan se pueden llevar en segundo pedido unos vasos unos platos cuarto pedido es un bote no en el tercer pedido son los platos quinto pedido es una vaporera pero es consecutivo y con un mínimo de venta de 450 pesos y luego aquí vienen estos incentivos de venta ingresa tu pedido en C5 y C6 de 690 precio folleto cada uno acumula 1380 y gana un juego de tazones nivel 1 ingresa tu pedido en C5 y C6 con un mínimo de venta de 590 o un acumulado de 1180 en ambas campañas si te llevas el juego de jarra y vasos además puedes ganar dos premios por una venta acumulada de 1900 nivel 1 es este ah por lambas 1900 y bueno eso es todo ahora si gracias por ver el video bye